Cae otra noche en Santiago, nada más, nada más Parece que todo va bien, al rico y al pobre también Las micros llenas que transpiran soledad Y es que cae otra noche en Santiago Y el amor, y el amor Se oculta en las plazas allá, mientras se venden por acá Muchos en casa, rodeando el teléfono La luz me envuelve la cara, pero no puede darme calor Se apaga el sol en Santiago, que no se apague en tu corazón Y es tu razón ¿Dónde va Santiago? ¿Dónde va tu gente? Mirando vitrinas, frías y distantes ¿Dónde va mi hermano? Con paso doliente, entre las bocinas Sin reconocerle Nos escondemos tras las palabras A nuestra historia damos la espalda Enfriando el corazón Cae otra noche en Santiago, nada más, nada más ¿Dónde va Santiago? ¿Dónde va tu gente? La mirada ausente La mirada ausente Del vino del viernes ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Qué escondió la muerte? Nos cubre la sombra ¿Qué forma sus nombres? ¿Dónde va Santiago? ¿Dónde va Santiago? Mirando vitrinas, frías y distantes ¿Dónde va mi hermano? Con paso doliente, entre las bocinas Sin reconocerme Sin reconocerme Bajo los circuitos ¿Dónde estás? Ahogando gritos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás Santiago? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas?